en este tutorial vamos a explicar cuáles son las diferencias entre un sensor PIR de grado 2 y un sensor PIR de grado 3 y en qué instalaciones se deben de poner cada tipo de sensor PIR para ello vamos a utilizar un sensor PIR de grado 2 en este caso de la marca pironics un sensor PIR de grado 3 de la marca risco y un multímetro o polímetro para medir el valor de las resistencias para el sensor PIR de grado 2 utilizaremos una resistencia de 4k7 para el estado de la alarma y otra resistencia de 4k7 para el estado del tamper y para el sensor PIR de grado 3 utilizaremos una resistencia de 4k7 para el estado de la alarma otra resistencia de 4k7 para el estado del tamper y otra resistencia de 2k2 para el estado de enmascaramiento sensor PIR de grado 2 se utiliza principalmente para los sistemas residenciales como son viviendas o casas y locales comerciales u oficinas el grado 2 se identifica porque sólo tiene el estado de zona de alarma y el estado de tamper instalación de sensor PIR de grado 2 se utiliza una resistencia de 4k7 en paralelo a la zona de alarma y otra resistencia de 4k7 en serie entre una borna de la zona de estado de alarma y otra borna del estado del tamper y los cables que vienen desde la central de alarma uno va conectado a una borna del estado de zona y el otro en la otra borna del estado de tamper como se puede ver en la imagen bueno aquí tenemos un sensor de grado 2 y aquí tenemos la alimentación positivo negativo el estado de alarma y el estado de tamper este sensor tiene resistencias internas vale aquí aquí para el alarma y el tamper pero nosotros vamos a poner resistencias normales como pondríamos en cualquier otro detector para que no haya ningún problema y se entiendan cómo se instalarían las resistencias cuando hay sensores que no tienen resistencia interna de acuerdo pues aquí tengo una resistencia de 4k7 y 4k7 de acuerdo pues ahora tendríamos que ponerlo aquí en paralelo en la zona de alarma de acuerdo y en serie hacia el tamper vamos a ver echamos este y ahora el verde lo pondríamos aquí en la salida del tamper y el amarillo lo pondríamos en la entrada de la zona de alarma junto con la resistencia y ahora el blanco que sea negativo al negativo y el rojo que es el positivo iría al positivo vamos a ver los pelitos estos que aún a veces pueden crear cortocircuito una vez que yo tengo ya conectado voy a cerrar la carcasa vale vamos a recordar 4k7 vamos a ver 4k7 que sea mejor 4k7 entre la zona de alarma en paralelo vale y después otra resistencia de 4k7 en serie entre la zona de alarma y la zona de tamper y aquí haría el cable verde hacia la central y el cable amarillo en la entrada de alarma negativo y positivo vamos a cerrar el sensor y ahora le voy a dar corriente y vamos a comprar mediante un polímetro o multímetro la resistencia que va a dar cuando detecte movimiento o cuando se abra el detector bueno estamos aquí ya con el sensor de grado 2 ya está conectado como ustedes pueden ver está de color rojo y me está dando ahora mismo 9 9 cada 4 más o menos 9 con 3 vale eso que significa estar viendo las dos resistencias ahora si yo no me muevo esto se apagará y esto se pondrá en 4k7 vamos a quedarnos quietos para que no me detecten y ustedes pueden ver que se queda en 4k7 vale si yo me muevo cambia a 9 cas 9 a 3 vale que es la sumatoria de las dos resistencias vale ahora si yo abro el sensor ustedes verán que pone el circuito abierto porque no leería ninguna resistencia vamos a ver vamos a abrir yo ahora abro el sensor y ustedes ven que pone el circuito abierto cierro y voy a estar voy a leer resistencias 9 pues me está detectando también al cierro lo dejo aquí me quedo quieto y ustedes verán que otra vez se pone en 4k 7 con usted han podido ver ustedes que se ponen 4 a 7 con lo cual esta es la funcionalidad del sensor de grado 2 solamente tiene tamper y zona de alarma ahora vamos a ver el sensor de grado 3 sensor pib de grado 3 se utilizan para sistemas de alta seguridad como bancos joyeras etcétera sitios donde la ley obliga a instalar un sistema de grado 3 el grado 3 se identifica porque tiene el estado de zona de alarma el estado de tamper y el estado de enmascaramiento instalación de sensor pib de grado 3 se instala una resistencia de 4k 7 en paralelo a la zona de alarma y otra resistencia de 4k 7 en serie entre una borna de la zona de estado de alarma y otra borna del estado del tamper un puente entre la otra borna del estado de tamper y una borna del estado de enmascaramiento ahora se pone una resistencia de 2k 2 en paralelo en la borna del estado de enmascaramiento y los cables que vienen desde la central de alarma es uno va conectado en una borna del estado de zona y el otro en la otra borna del estado de enmascaramiento como se puede ver en la imagen la mayoría de los sensores de grado 3 vienen con resistencias internas de varios valores para que uno dependiendo del puente que contó el circuito va a tener un valor de resistencia determinado bueno tenemos aquí el sensor de grado 3 de acuerdo y esto también tiene resistencias internas aquí aquí y también una resistencia para enmascaramiento aquí pueden ver el esquema interno si se ponen las resistencias como iría solamente un cable aquí y después otro aquí en la salida y podemos ver que tenemos más de campo de team positivo negativo zona de alarma zona de tamper y zona de fallo que sería la zona de enmascaramiento y aquí tenemos las vamos a ver las dos resistencias de 4 a 7 y la resistencia de dos casos vale vamos a conectar los cables este sensor lo voy a sacar que mucho mejor para conectar los cables vamos a poner vamos a ver vamos a poner el el cable citó haciendo el puente entre el tamper y el fallo vamos a ver aquí ahora vamos a poner la resistencia de 4 a 7 en paralelo en la zona de alarma y en serie hacia el tamper vamos a ver aquí el tamper vale comprobamos que esté bien puesto y este cable citó vamos a ver qué parece que no se ha enganchado bien a la zona de la salida del tamper vale y ahora la resistencia de 2k 2 la ponemos en paralelo en la zona de fallo que sería enmascaramiento vale ahora el cable verde en la salida de la zona de enmascaramiento junto con la resistencia vale y el positivo perdón el el amarillo en la entrada de zona de alarma que iría junto con la resistencia vale y ahora el blanco es el negativo quería negativo vamos a ver y el rojo que sería el positivo pues sería a la borna del positivo vamos a ver conectamos ahora ya lo ponemos el sensor que mucho más cómodo vale conectamos vamos a ver vale ahora vamos a repasar tenemos en la zona de alarma resistencia de 4 que 7 en paralelo después en serie vamos a acercar más después en serie la resistencia de 4 que 7 al tamper el cable citó a la zona de aquí de fallo y después resistencia de 2k 2 aquí en paralelo y después ya el cable que va a centrar y el cable amarillo que es el que viene de la central negativo positivo vale y aquí vemos que tienen potenciómetros para diferentes tipos de ajustes vale y la resistencia de las internas que he dicho ahora lo voy a cerrar el sensor vamos a ver este sensor de grado 3 que es de la marca risco tengo que reconocer que funciona muy bien yo le he instalado muchísimo y funciona bastante bien ahora le vamos a dar corriente y vamos a ver con el polímetro multímetro el tipo de resistencia que nos dan dependiendo de la actuación que le hagamos bueno aquí tenemos ya el sensor de grado 3 conectado ahora mismo les está dando una lectura de 4k 7 porque porque no me está detectando ahora si yo me muevo aquí ustedes pueden ver que sale la sumatoria de las dos resistencias vale ahora me quedo quieto y vuelve a estar de 4k 7 ahora si yo a ver si vamos a ver vamos a comprobar primeramente el enmascaramiento para que ustedes vean cómo funciona ya pongo un papel aquí delante me quedo quieto y ahora el led del centro empezará a parpadear y transcurrido un pequeño tiempo dará una resistencia de 12k eso que significa que está reconociendo el enmascaramiento a usted ya lo están podido pudiendo ver que está parpadeando el led del medio que es el rojo que es el de enmascaramiento y usted ya ha visto que pone unos 11,5k que es la sumatoria de todas de todas las resistencias con lo cual está detectando el enmascaramiento eso por si echan un spray delante el sensor o demás para que digamos es un sistema más de seguridad ahora yo lo quito el papel y se tiene si no me detecta se te queda otra vez en el 4k 7 vamos a ver que me quedo que el citó vamos a ver al cuanto restaura en el enmascaramiento ustedes han podido ver ahora mismo que está ahora mismo en 4k 7 ahora voy a abrir el sensor y vamos a ver qué es lo que ocurre en el medidor y ahora abro el sensor y me da circuito abierto de acuerdo ya lo cierro vuelvo a poner el tornillo de cualquier sensor me quedo quieto y ahora vuelve a tener que tener 4k 7 usted la ha ido ha podido ver con lo cual han podido comprobar cuál digamos canso las características del grado 3 que ese es el enmascaramiento aquí termina este tutorial espero les sirva de ayuda para saber cómo instalar y cómo funcionan los sensores pib de cada grado espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias